La ministra de Ambiente y Vivienda, Sandra Besudo, además de dejar en el departamento 5 mil millones de pesos para subsidios de vivienda, responsabilizó a todos los alcaldes de las zonas inundadas por el problema que se genera en estas regiones afectadas. Un fuerte jalón de oreja le dio la ministra del Medio Ambiente a los alcaldes de las zonas inundadas, enfatizando que la mayor responsabilidad de esta emergencia la tienen los mandatarios. Primero, apoyar el tema de prevención. Continuaremos apoyando la agenda de la Corporación Autónoma, de la CBS y también en los planes departamentales de agua, los componentes ambientales, que son componentes de prevención. Y por supuesto, en el tema de vivienda, el componente de prevención es que continuaremos trabajando con los alcaldes para que en los planes de ordenamiento territorial no se permita la ubicación de personas en las zonas de alto riesgo. Ahora, la población pobre se ubica en zonas de alto riesgo porque no tiene alternativa, entonces tenemos que darle alternativa. Dijo que se lleva para estudio tres puntos principales de esta reunión. De la mano de la Corporación Autónoma Regional, que es la Autoridad Ambiental Local, apoyándola en sus estudios, iniciativas y trabajos, por supuesto en actuaciones de prevención para que no ocurran desastres. El tema de agua potable y saneamiento básico le daremos prioridad a las inversiones que habiliten nuevos suelos para vivienda de interés social. Y en vivienda de interés social se le dará prioridad a la reubicación de hogares que se encuentran en alto riesgo. Argumentó que en Córdoba deja una inversión millonaria para estos temas. 40 mil millones de pesos de subsidios ya entregados que no han sido cobrados. Hemos establecido con los políticos de la región, los parlamentarios, con la gobernadora y los alcaldes, vamos a un plan de choque para que puedan cobrarnos esos subsidios. No podemos tener una población de 6 mil familias cordobesas que tienen hoy subsidio y que no lo han cobrado con tantas necesidades que tiene este departamento. Asimismo aprovechó para hablar del plan departamental de aguas que en este momento se realiza en esta zona del país. Con todo el rigor técnico, jurídico y por supuesto con toda la transparencia. Las declaraciones fueron entregadas por la ministra al término de la reunión con la bancada política y las autoridades gubernamentales. Marcos Daniel Pineda García, alcalde de Montería, le pidió a los funcionarios del Gobierno Nacional buscar soluciones efectivas al problema de las inundaciones. No pañitos de agua tibia que solo favorecen por pocas horas. Aquí las declaraciones del mandatario de los monterianos. El alcalde de Montería y como un buen anfitrión aprovechó la presencia del Gobierno Nacional, quien en compañía de la bancada política analizaron la problemática de inundaciones. Enfatizó que en este momento no se necesitan pañitos de agua tibia, se necesita un plan que verdaderamente acabe con las inundaciones. Aquí necesitamos dragar nuestro río Sinú en algunos puntos críticos, ampliar la sección de nuestros canales colectores, Caso Caño Bugre, La Caimanera, El Purgatorio, Doblecero, Martinica, ni para decir la situación de topografía del San Jorge. Entonces, hombre, estamos ante la coyuntura de un plan nacional de desarrollo, que es un mejor momento para pedirle al Gobierno Nacional que dentro de ese plan nacional de desarrollo se contemple un plan maestro de solución definitiva a la problemática de invierno que todos los años aqueja al Departamento de Córdoba. Argumentó que la limpieza de canales se hace en forma mancomunada con la CBS, lo que ha mitigado en parte las inundaciones en esta zona del país. La zona urbana tiene montería, que todos los años lo limpiamos a cuenta gotas entre CBS y alcaldía, pero esa no puede ser la solución, porque con una falta de cultura ciudadana y cultura ambiental que existe en nuestros barrios, que echan la basura a los canales, obviamente todos los años los canales se van a ensuciar. Necesitamos ampliar la sección de los canales colectores. Todos los canales del sur van a morir a un solo canal, que se llama Canal Purgatorio. Es un canal que no tiene la capacidad hidráulica para recibir 43 kilómetros de canales que tiene el sur de la ciudad. La mar en izquierda no tiene un plan de drenaje, un plan maestro de drenaje. Son 42 barrios que no gozan de tener hoy un plan de mitigación de drenaje en los barrios de la madre izquierda. Ese proyecto vale 6 mil millones de pesos. Asimismo reveló la petición que le hizo a la ministra de Vivienda en lo que tiene que ver con algunos subsidios. No podemos seguir haciendo en un municipio de 400 mil habitantes, con 35 mil personas que no tienen techo, con 22 barrios que hoy están en zonas no aptas para vivienda, seguir haciendo proyectos de 200, 500 viviendas. Aquí necesitamos macro proyectos de vivienda, de 2 mil, 4 mil y 6 mil soluciones. Hay que apuntarle a los macro proyectos para que de aquí a 4 o 5 años, Montería pueda tener un déficit de vivienda, digamos, digno. Dijo que Montería no puede seguir sumida en el abandono del gobierno nacional. El ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien a esta hora asiste a una reunión en la capital del país con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, habló sobre el tema del referendo que se planea realizar en California. Con Confacor prestas protección y seguridad social, con programas especiales para todas las edades. Con Confacor protege su gente, subsidiando a las familias, comentando la cultura, el deporte y el turismo. Con Confacor tienes vivienda, capacitación y formación. El ministro del Interior y Justicia manifestó que el gobierno nacional no se puede involucrar en temas internacionales a propósito del referendo que se ha planteado en California para legalizar la marihuana. Tiene que ver con un gobierno extranjero, pero claro, dependiendo del resultado, eso abre un debate internacional que puede tener repercusiones en Colombia, como lo expresó ayer el señor presidente. Precisamente a esta hora el ministro del Interior y Justicia se reúne con el subsecretario de Estado para tratar temas referentes a la ayuda de Colombia en lo que tiene que ver con el Plan Colombia. Reunión a las 6 de la tarde con el subsecretario de Estado, pero no llevamos en este sentido ninguna propuesta. Lo que vamos es a revisar los convenios multilaterales que el Ministerio del Interior adelanta con el gobierno americano. Argumentó que en esta oportunidad los recursos del Plan Colombia fueron aumentados. Queremos continuar que se siga adelantando y ese plan cada día contiene un componente social más amplio. Los recursos que se dedican a la acción social cada vez tienen un peso mayor dentro de esa ayuda. El ministro aprovechó para dar su opinión a propósito del escándalo por contrataciones y que involucran a la familia del alcalde de Bogotá. Anunció el procurador, la fiscalía, muy pronto arrojen resultados. Las declaraciones fueron entregadas por el ministro durante su reunión con la bancada política del departamento de Córdoba y las autoridades locales con el propósito de solucionar definitivamente el problema de las inundaciones. Gracias por seguir con nosotros y continuando con más noticias. Para el secretario de gobierno de Montería, Jairo Salazar Macea, el tema de las invasiones del cerro es una situación difícil de controlar. Sin embargo, manifestó que no permitirá más familias viviendo en el cerro y el ejército es el encargado de custodiar la zona. Aquí las declaraciones del secretario. El gobierno de Montería reaccionó ante la problemática que se presenta en el cerro, donde se están desalojando las 400 familias que están en estado de riesgo para ser reubicadas. Pero mientras esto sucede, por un lado se desalojan y por el otro lado invaden. El funcionario aseguró que esto no lo permitirá jamás. Dejado que una vivienda más o un cambuche más se construya en el cerro. Tenemos un intento de seis en el día, promedio de cuatro en los últimos días y esperamos bajarlo, porque no nos vamos a cansar hasta no vamos a dejar que se reubiquen o que se construyan más cambuches en el cerro de Montería. Argumentó que están en procura de firmar un convenio con el ejército para que éste se haga cargo definitivamente de la totalidad del cerro, el cual se convertirá en un parque ecológico. El ejército no tiene la función ni la tendrá de custodiar un predio o alguna zona verde en la ciudad de Montería. Esa es una alianza que estamos haciendo, fortaleciéndonos con ellos, pero tiene que estar siempre la impresión de policía hacerlo. En la madrugada, en un sitio que cuando el ejército no esté haciendo la ronda, obviamente que la gente aprovecha y cree que no nos vamos a dar cuenta. Pero tenemos personas que nos avisan y obviamente que ya los cambuches son muy fáciles. Tú en dos horas construyes un cambuche con cuatro palos y unos plásticos, pero obviamente que estamos ahí al día siguiente para derrumbarlos. Dijo que esto se hará porque el ejército aún no tiene facultades para impedir la invasión en el cerro. No tiene la función en eso, más tiene la función de la policía. Esto es un convenio que una vez se reubique las 444 viviendas que hay en el cerro, obviamente que uno puede decirle al ejército, tome bajo un convenio, bajo algo escrito. Esto es algo, un apoyo más que nos está haciendo el ejército, pero no hay un área definida de entrega, porque resulta... Gracias. 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 Gracias.